8 y medio por ciento era el PLC y que hubiera sucedido que si se hubiera esperado el PLC el de los 8 y medio por ciento hubiésemos ido a una segunda vuelta porque sencillamente el vencedor hubiera sido el doctor José Rizzo porque ustedes haganse la pregunta ¿cómo es posible que el tercer lugar que quedó en ese momento porque no fuimos a levantarle la mano a Daniel Ortega en PLC obtuvo más diputados que el que quedó en segundo lugar? ¿Quién escogió al presidente de la asamblea nacional teniendo 47 votos entre los dos partidos entre la ALM y el PLC? ¿Por qué no se escoge a un liberal como presidente sino que escogen a Daniel Núñez Telly? Todas esas preguntas a ustedes que los señores periodistas se la deben hacer y no a decir que el PLC es el culpable de todas las cosas cuando ha sido al revés. Nosotros hemos buscado la unidad y buscamos y buscaremos siempre la unidad existente.